...con Valentina Cook. ¿Qué haces, Valentina? Hola, Marcelo. Buenas noches. Acercate un cachito más, digo, por el micro. Me agarré, me agarré el micrófono. Ahí está, ahí está mejor. Valentina Cook, que como les recordaba hace un ratito, estrenó esta semana, este miércoles, algo muy particular, porque yo pensaba, digo, es la primera vez objetivamente que el indio le cede una canción original a alguien. Porque después lo único que se me ocurría era mejor no hablar de ciertas cosas. Pero ni siquiera fue así. O sea, Luca le choreó la letra que la tenía escrita ahí y con eso hizo una versión que no tenía nada que ver con la música que hacían los redondos. Es decir, por un lado la cedió y por otro lado fue este... El arrebato de Luca, que obviamente el indio le permitió porque le caía muy bien. Pero esto de decir, digo, a tener una canción y no hacerla él y dársela a otro artista en este caso es realmente algo que nunca había ocurrido antes. Pero pensaba también, digo, que para mucha gente debe haber sido la primera vez que escuchó tu nombre y sin embargo no empezaste a existir el miércoles pasado. Digo, tenés una considerable trayectoria desde hace que por lo menos, qué sé yo, 15, casi 20 años. Casi 20, sí. Desde el 2005, curiosamente. ¿Por qué no le contás un poco a la gente, digo, todas las cosas que, o algunas de las cosas que has estado haciendo en todo este tiempo? Bueno, primero nada, como hiciste toda esa introducción hablando del tremendo lugar este que me dio el indio, y no puedo como salirme tan rápido de ahí antes de hablar de lo mío. Es como, me pongo nerviosa, me pasan cosas de nuevo. El otro día decía en una entrevista que finjo un poco de demencia para no tomar tanto contacto con la realidad de lo enorme que es todo esto que me está pasando. Pero la verdad es que es enorme, ¿no? Es hermoso. Y lo que más me gusta de todo esto es que me genera una felicidad y un amor por sobre todas las cosas. Y en estos tiempos, tener este sentimiento es un gran privilegio. Es como que... Y también lo que me llega de la gente que escucha la canción es como... Lo reciben como un regalo de parte de él también. Y, no sé, me parece algo hermoso formar parte de esto en este momento particular. Bueno, después un poco... Pero por eso, digo, para llegar a esto, entre otras cosas es porque el indio te escuchó. Es decir, no es que te inventó con una impresora 4D, sino que escuchó lo que hacías y tiene que haber hecho su propio proceso como para llegar a decidir que vos eras una persona que podía estar a la altura de esta canción, ¿no? Sí, sí, sí. No sé bien qué pasó ahí. Creo que hay una cuestión de, no sé, sensibilidades o no sé, hay una data que... que hizo que él sintiera que yo tenía que cantar esta canción, ¿no? Sí, hace casi 20 años que hago música. En algún momento... Mirá, me estoy acordando de la primera anécdota que tengo de un contacto con el indio así verbal y tiene que ver con un encuentro que tuvimos cada uno por su lado en un contexto de lucha, justamente. En el 2017, cuando había asumido Macri y estaba la fábrica de AGR, Clarín, los trabajadores habían... estaban resistiendo, tomando la baja fábrica porque habían habido estos despidos en masa y yo había hecho una pronunciación ahí artística para apoyar a los trabajadores y el indio también había hecho una mención y esa fue la primera vez que el indio se... me transmitió como que... hay unas palabras de apoyo, de cariño y de que le había copado lo que yo había hecho y me dijo ahí como en un camarín, creo, justo antes del último show. Nada, unas cosas muy lindas. Ya me quedé así, tipo, mudita, temblando en la mesa porque no cachaba mucho lo que estaba pasando. No sé quién le habría mostrado el video ese mío. No sé si no fuiste vos. No, 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 no voy a asumir esa responsabilidad. Ah, ok. Pero, bueno, bueno, eso fue en el 2017. Yo tengo tres discos. Sí, tres discos. El primero lo saqué en el 2008 pero yo me puse a componer música en el 2005. Justo cuando... O sea, ahora yo empiezo como a relacionar todo. También pensando, digo, ¿cómo fue que terminamos, no? Con esta situación acá que me encuentro hoy. Digo, qué loco. Yo empecé a hacer música en el 2005 y el indio también salía ahí con su carregazo lista. Y me acuerdo que le copié el formato del disco. Ese apaisado vertical. Del librito. Del librito, como dicen. Mi primer álbum, que se llamaba Despertar. Le copié ahí el formato. Pero bueno, ¿qué estuve haciendo en estos 20 años? Primer disco que tenía como una... Ahí una suerte de influencias de R&B, soul. Medio rockero también. Un poco siempre lo que hago siempre. Una mezcla de estilos. Mi segundo disco lo compuse más utilizando loops y me metí ahí como en el mundo compu de grabar, qué sé yo, un bajo con una guitarra, mezclar sonidos, loops y armar bases, ¿no? O maquetas instrumentales. Y el tercer disco ya lo armé, lo compuse siempre con guitarra, pero armé una banda que se llamaba Lobos. Ese fue el último disco que saqué. Y bueno, en la actualidad tengo un trío de chicas que nos llamamos Scorpia, Gonzalo Bass en el bajo y Rocío Luna en la batería con la que estamos sacando música todo el tiempo. Y además estás haciendo fechas con Luciana Palacios, ¿no? Con Luciana Palacios armamos un dúo este año. Y bueno, ahora nos estamos el miércoles, nos vamos de gira para Neuquén. Neuquén y General Roca. Miércoles y jueves Neuquén. Sábado General Roca. Tenemos otra fecha más en el medio que no recuerdo bien ni dónde ni cuándo porque estoy medio... Igual es fácil, se googlea ahora y es muy fácil. Esas datas están ahí, en el Instagram y todo eso. Son extrañas estas vueltas también porque, bueno, por el laburo con el indio, primero en los años que fueron los que condujeron al libro, a recuerdos que me intervieron un poco. Yo por eso llevo años escuchando maquetas del indio que tiene toneladas de otras canciones en distintos grados de pulimiento, por decirlo de alguna manera, pero tiene toneladas de material. Y esta canción, la que hoy conocemos como la serenata de los santos fumadores, era una canción que yo había escuchado muchas veces dentro de este combo de las cosas que salían a relucir cuando el indio empezaba a buscar pendrives y a poner canciones que tenía bocetadas ahí. Y era una canción en la cual yo le insistía siempre, digo, indio, esta canción es buenísima, esta canción es espectacular, qué sé yo. Y él, viste, siempre se pone como escéptico, y decía, sí, sí, te parece... Y corrió el tiempo. Y un día, por eso, cuando descubrí que te la había dado finalmente, cuando me mostró, en todo caso, la primera maqueta de lo que iba a terminar siendo, dije, bueno, viste, viste que era un tema, porque aparte la reacción, su reacción, cada vez que la ponía para que escuchásemos, e insisto, digo, todavía eran las primeras maquetas ya con tu voz, obviamente, claro, su reacción era tan visceral y tan emocional, digo, me quedo, bueno, ok, no me creías cuando yo te lo decía racionalmente, pero lo creés ahora que lo escuchás, y la dimensión de la canción, y obviamente de tu interpretación, lo torna innegable. Es tremenda. La verdad que esa canción es muy tremenda. Yo, cuando nos la manda por un mensaje, la escuché, en realidad me la bajé al celu, y no sé, me tenía que ir, y la puse en el auto, y tuve que parar el auto porque rompí en llanto, pero llorando con ruido. No, no, o sea, parecía una nena tipo desconsoladas, me pegó muy fuerte, es como que, y yo digo que es una canción necesaria porque cuando la escuché, sentía que me estaban diciendo, despertate, o sea, hay cosas importantes, no sé cómo, lo sentí como algo muy, muy iluminador para la conciencia, ¿viste?, algo muy importante, ¿viste? Y dije, este chabón está loco, o sea, ¿cómo me va a dar esta canción para que la haga yo? No entendía, te juro, me impactó muchísimo. Más allá de que primero, te impacta un montón, que quiera que yo cante una canción de él, era todo muy fuerte, pero más allá de eso, era tipo, uff, esta canción, o sea, le mandé un mensaje. Podría haber sido, ok, otra canción del Indio Solari, con otra lena. Claro, entendés, o sea, de él todas, o sea, sus canciones, su manera de escribir, todo siempre tienen, aparte, ¿no?, un contenido importante, pero, pero no, a mí me fue directo al corazón, me pareció increíble la canción, y le mandé un mensaje, me acuerdo que le dije, me siento re honrada, pero estás seguro que no la querés cantar vos. Tipo, no lo podía creer, ¿entendés? Ni me dio pelota, creo que ni me contestó ese mensaje, y bueno, yo, nada, es como, me conmueve también muchísimo esta situación, ¿no?, de que el artista se corre del protagónico para preservar su obra, ¿no?, porque busca algo más, o sea, su interpretación era fabulosa, no es que estaba mal, era buenísima su interpretación de la canción, pero, él y sus ganas de buscar y de ponerle algo más, ¿no?, como, que trasciende su propio ego, a mí eso me parece algo excepcional, y más todavía en este contexto, y para lo que significa una mujer, en este, en el arte, no voy a decir en este, en el rock, le voy a decir en el arte, en la vida, es un mensaje muy contundente también, lo siento muy importante, corriéndome yo del eje, de que sea yo, ¿no?, puede haber sido otra mujer, pero, que le confía, así, una mujer también me parece muy conmovedor, y también necesario, lo repito, no es que sea yo, puede haber sido otra, pero, habla también del nivel de, de conciencia que él tiene, ¿no?, que, no sé, o, hoy, lo siento muy profundo todo, ¿entendés?, como, en un momento, con un contexto político, muy complicado, donde la gente necesita realmente, que le tiren, una soga, para poder bancarla, para poder resistir, una soga de, de amor al corazón, porque, donde hay amor, no puede haber miedo, y la gente necesita amor, para poder bancar esta parada, que estamos bancando, el miedo nos paraliza, y no nos deja actuar, y el amor nos pone en movimiento, y nos da fuerza, entonces, mira, se me pone la piel de gallina, de pensarlo, porque, lo siento así, yo siento esta canción, como una, un grito de lucha, como, como lo dice mismo, en su letra, tan explícito, pero con un amor, y una luminosidad, que pocas veces, yo te juro, que nunca en la vida, había interpretado, una canción, que me generara tantas cosas, al hacerlo, y, y lo corro del personaje, ¿no? Indio, de verdad, como artísticamente, me parece una obra muy, enorme. Porque, claro, porque también, este, le presenta, al, al público, al oyente, a la oyenta, un ejercicio completamente distinto, ¿no? Digo, porque cuando, cuando llega, a través de la voz del indio, este, con, con el tipo de instrumentación, este, y de arreglos con los cuales me gusta laburar, bueno, ahí, hay como un combo, digamos, con muchos componentes, este, y uno dice, bueno, ok, este, indio, este, todo esto es paquete indio, pero sacado de ahí, sacado de su sonoridad, este, más, más evidente, este, puesto en otra voz, y todo, es como que, por un lado, desnudás la, la canción de todos los componentes, así, como idiosincrático de lo que es él, entonces, me escuchás como una canción, como sin prejuicios, este, como no la escuchás desde la obra de él necesariamente, sino que escuchás la canción, y claro, es una canción, este, que verdaderamente, este, reclama una, una escucha, este, con los oídos más, más limpios posibles, ¿no? Y, y en algún sentido, por eso, me parece una cosa inteligente, como en algún sentido, es más fácil valorar la canción, este, a través de, de, de tu voz y de tu interpretación, que se, que se le dé, el valor que realmente merece, que si llegase, simplemente con el combo, este, del indio al que estamos habituados, ¿no? Digo, me parece que hay algo, puede ser, raro ahí, que, que, que hace eso, que uno no pueda, que la escuches sin filtros, este, sin otro tipo de, de, de prejuicios, como si la escuchás en un contexto de, o incluso con prejuicio, porque, no está su voz, claro, y, y no solo no está su voz, hay una mujer cantándolo, entonces, quizás hay prejuicio, y, así todo, eh, la canción puede más, es, no sé, es una canción muy poderosa. Digo, tiene, por eso, esa, conjunción, que uno tiende a pensar, ideal, entre, una melodía bellísima, y, una letra bellísima, incluso para los parámetros del indio, ¿no? Este, digo, porque nada, está toda la partida, nadie pone en duda, este, su, su escritura, digo, pero, eh, es una de las canciones más bellas, que yo la he escuchado nunca, ¿no? Digo, tienen, dicen, cosas en la letra, como, eh, me gusta el querer que no sabe de envidias, eso, eso fue lo primero que me hizo parar el auto y, empezar a convulsionar, tipo, eh, no sé, no sé bien qué es el bien, pero me apetece gozarlo, las diablas, los vagos, los putos de la luna, erotismo y valor, son todo en la vida, son todo en la vida, y culmina con el luchar, es como que ahí ya dijo todo, me parece, ¿no? Todas las luchas están ahí, los feminismos, todo, es como, hay una, pero aparte por eso la grabación que hace, dice, al amor, a jugar y a luchar, te invité, y al dolor, ¿no? como que pensamos, ok, o sea, todo esto suena lindo, ¿no? Digo, el amor, este, jugar y la lucha, suena, solo desde el lado positivo, pero ojo, que no hay manera de, sí, sí, es inevitable, todo esto está, es así, eh, y el, es temprano aún, para irme en silencio, este planeta es un lugar adorable, este, me parece un cierre, increíble, para irme al silencio, como que, no, no, pero eso, manera increíblemente bella de expresarlo, ¿no? muy hermoso, temprano aún, para irme al silencio, uf, sí, ¿cómo, cómo fue el proceso, digamos, porque yo de alguna manera, aunque más no sea, de Cotelo, lo seguí, ¿no? Digo, pero para la gente que no tiene idea, bueno, ya me quedó claro, el indio te mandó, este, su propia maqueta, digo, para que vos escucharas el tema, y a partir de ahí, vos tuviste que empezar a laburar, ¿cómo? Yo primero me, bueno, esto no, me llevé la canción para escucharla, me pasaron todas estas cosas, y lo primero que hice fue, a mí me pasa que necesito como pasar un poco por la guitarra para, una canción que no es mía, la toco, me prendo los acordes y la toco para poder empezar a interpretarla desde ese lugar, toqué ahí los acordes y me pasaba que cada vez que la quería cantar cuando iba a esa estrofa de, me gusta el querer que no sea de envidia, se cortaba ahí la voz y me largaba a llorar, y las veces que la quise pasar, en algún momento le mandé un pedazo, porque Axel me pedía mandarme para escuchar, digo, bueno, te mando algo así con la guitarra, y todo el luchada, tipo desgarrado, hecha pelota, pero yo estaba segura que todo eso que me generaba, me daba muchas ganas de cantarla, muchas ganas, y bueno, ahí arrancó el laburo de Gaspar, que fue excepcional, rescató la bata que había grabado hace unos cuantos años Ramiro, y sobre esa batería, que al indio le gustaba esa bata como estaba, de hecho el indio cuando nos mandó el tema, le dijo a Gaspar, bueno, fíjate los sonidos del oboe, reemplazarlos con guitarras, porque Gaspar respetó todas las melodías que el indio había creado, él, con la viola, salvo el solo obviamente de guitarra del final, que es de Gaspar, todas las melodías que hay en la guitarra, eran unos oboe que había grabado el indio, y toda la construcción de la maqueta, de hecho cuando, en la maqueta que mandó abrimos, vos decís, mencionás que es una maqueta que tiene muchos años, en el proyecto de la maqueta cuando empezamos a abrir, aparece la maqueta original de Salando las Heridas, y cuando escucho esa maqueta con las melodías hechas por el indio de la mayoría de los leitmotiv de la canción, me quedé, uff, no lo podía creer, muy zarpado, un montón, digo, qué responsabilidad tan enorme, bueno, nada, entonces, este, Gaspar fue construyendo la, digamos, reemplazando, grabando violas, los pianos, estamos hablando, claro para la gente, cuando mencionaste a Axel, es Axel Lang, es el ingeniero que está, trabajando en los últimos tiempos con, con el indio, dando una mano con las maquetas, y Gaspar, es Gaspar Venegas, obviamente, uno de los guitarristas, yo me cuelgo porque estoy hablando acá con Marcelo, yo para el peso, para que la gente no se le escape, y sepa de quién estamos hablando, bien, bien, y bueno, este, cuando Gaspar ya más o menos tenía, armados, las melodías de las violas, y, no sé si todos los arreglos finales, pero, por lo menos los pianos, las violas ya estaban grabadas, yo estaba, medio que lo pinché, quiero grabarlo, quiero grabar, no lo tenía muy ensayado, pero sabía que lo iba, lo iba a tirar ahí, y grabé, creo que dos tomas, elegimos una toma, que a mí me gustaba, y, y esa toma se la mandamos, ahí, qué momento, ¿no? me tiembla la mano de acordarme, porque yo, yo se la mandé, se la mandó Gaspar, no me acuerdo cómo fue, y, bueno, y, 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 y Edgar, eh, KBK, KBK, vamos a aclarar, estaba con él cuando se la mandó, y, eh, y, yo no sé qué estaba haciendo, porque yo la mandé, y sigo con, con mis cosas, mi vida, los ensayos, con las chicas, no sé qué, se iba en el auto, siempre me pasan estas cosas en el auto, ¿viste? las cosas fuertes, y era, bueno, no, acá estoy, indio, escuchando la canción, se emocionó mucho, y, y dice eso, yo se la pongo a llorar, tipo, es un montón, y después me hizo, unas correcciones, en las primeras dos líneas, de, de la canción, eh, me dijo, fíjate, que las, primero me, me mandó un, mandó un mensaje muy, muy generoso, la verdad, en la manera de expresarme, como había recibido mi interpretación, nada, es un montón, que, que te diga cosas tan lindas, ¿no? Pero me hizo unas correcciones, en las primeras dos líneas, que, que le parecía que no estaban, a la altura, a la altura de, me río, porque me acuerdo que me dijo, parecía libertad a la marca, que, ¿qué? Hijo de puta. Eso es el chiste, muy gracioso, y, pero que, todo lo había emocionado muchísimo, que esas primeras dos líneas, que eran dos frases, la saga, con, con la misma, intención que había hecho toda la otra parte de la, lo que restaba de la canción, que estaba muy bien, y que le había encantado, y, pero fue muy gracioso, me quedó libertad, y, bueno, entonces yo reemplacé esas dos frases, y no volví a grabar, no quise volver a grabar, porque yo sabía que había puesto en esa toma, mucho, emoción, y no quería, jugármela a que, en la próxima toma no estuviera, que vivas imposible, que no esté, porque la canción te genera eso, pero, también si a él le había emocionado, esa, esa toma que yo había hecho, preferí preservarla, y, regravar solamente esas dos frases, frases principales, que, no estaban a la altura de la, interpretación final. Digo, durante todos estos años, me causa gracia, digo, porque, pienso, que hay, párrafos del libro, de recuerdos que mienten un poco, de la, de la biografía del indio, que por H y por B, hemos leído juntos muchas veces, supongo que, la primera vez que yo leí la, primera versión, debo aceptar a la medida que iban siendo las versiones, cuando teníamos que hacer este ejercicio, de leer y repasarlo, este, había determinados párrafos, donde, donde nos podríamos ayudar a los dos como idiotas, siempre, aparte, ese momento era como de reírse, decir, otra vez, loco, digo, y con, con esta grabación, nos pasaba siempre lo mismo, digo, mira, mira que la, todas las veces, en las últimas semanas, o un par de meses, o no sé, que por lo menos la maqueta está, funcionando, cada vez que la ponía, y la poníamos cada vez que nos veíamos, digo, era, era como, se abrió la canilla, era inevitable, pero, nada, a mí me parece bello, digo, que, que una obra, y en este caso en particular, digo, una interpretación, este, de que otra persona hace, de algo que vos concebiste, genere, esa emoción, este, y que lo hayas ayudado, a darse cuenta, este, finalmente, digo, que la canción era, era increíble, digo, que él parecía no estar convencido, del todo convencido de eso, ¿no? Sí, no sé, no sé qué pasó ahí, yo creo que, algo que, que no, no se excede, por lo menos a mí, eh, no sé, también me, me resulta curioso, que también ahí, en el libro, lo, lo menciona mi papá, el indio, ¿no? y, que se encontró, con mi viejo, muchos años, antes de que incluso, entrar a tocar con él, y también, digo, que loco, como que ahí, viste, el destino, te va, te va juntando, compartían, este, escenario, con mi viejo, en esos primeros recitales, de los redondos, y digo, qué flasheros, bueno, ¿contra quién era tu papá? porque si no estamos... Mike Cook, un citarista, que es, que está, radicado en el bolsón, desde el 73, se vino de Londres, con su familia, y, y bueno, allí los hippies, y lo dejamos ahí, gran músico, que tiene su banda ahí, de Mike Cook Band. Valentina Cook, muchísimas gracias, por, por venir, creo que, yo por eso pensaba, digo, qué hacemos, pongo la canción al principio, la pongo tres veces, digo, pero, preferí, en todo caso, que, que hablásemos, con tranquilidad, imagino que, que muchos y muchas, de los y las oyentes, la habrán escuchado ya, pero, me parecía, que no había mejor forma, de coronar, todo lo que pudiésemos hablar, este, que la canción misma, que era lo que, en todo caso, iba a tornar superfluo, este, todo lo demás, o todos los comentarios, y los análisis, que uno pudiese hacer, muchísimas gracias, por, por venir, muchísimas gracias, por, por la serenata, y nada, compartamos, por enésima vez, esta belleza, que no será la última. gracias, indio. Gracias, indio. indio. Gracias, Somos Radio AM530, construimos comunidad, buscamos la verdad, siempre. seguí a la radio de las madres, por youtube, activá las notificaciones, dale like, y suscríbete a nuestro canal.